AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa AgroCampus Radio con un tema que está en el centro de nuestra historia violenta del país como es el despojo de tierras en Colombia, mecanismos, intencionalidades y resistencias. Bienvenidos. Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guaranjar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, pa' guaranjar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Nos acompaña Andrés David Calle Arango, ingeniero agrónomo, egresado de nuestra Facultad Orgullo ON, quien hace poco presentó su tesis sobre mecanismos de apropiación de tierras y sus impactos sobre cambios productivos. Un caso de estudio Pueblo Nuevo Necoclí, Colombia, para optar al grado de maestro internacional en Ciencias en Desarrollo Rural. También nos acompaña, para guiar esta conversación, el profesor Juan Camilo de los Ríos, doctor en Desarrollo Rural y profesor de nuestra Facultad. Buenas noches Andrés y Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación a AgroCampus. Por favor saluden a nuestra audiencia. Buenas noches profesor, buenas noches a los radioescuchas y muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y conversando esta noche. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el profesor Juan Camilo de los Ríos. Honrado de estar acá en esta entrevista con nuestro colega Andrés, de quien hace tantos años hacemos parte del grupo de investigación en manejo y conservación de agroecosistemas. Bienvenido Andrés y bueno, que sea muy productiva esta charla. Bueno, para iniciar como corresponde, digámosle a Andrés que nos cuente quién es. Yo soy Andrés Calles, he egresado de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajé por varios años con poblaciones vulnerables, con poblaciones campesinas, en proyectos de desarrollo, en proyectos de preparación de derechos. Y recientemente he egresado en el Magisterio Internacional de Desarrollo Rural, impartido por la Universidad de Ghent en Bélgica y el Instituto AgroREN Angers en Francia. Andrés, antes de empezar con el tema, una previsión. Usted se graduó y fue un año de voluntariado a Haití. Sí, estuve un año en Puerto Príncipe, en Haití, trabajando también en los huertos escolares. Muy bien, me imagino que eso incidió para seguir por esta línea del desarrollo rural. Eso tuvo una gran repercusión, sí, ese contacto con poblaciones vulnerables en un contexto internacional, que de cierta manera no es tan distinto a ciertos lugares en Colombia y a ciertas situaciones también en Colombia. Y ese contacto de primera mano creo que sí, marcó mucho lo que quería hacer como profesional. El posgrado que has terminado es una maestría internacional en desarrollo rural que lo acreditan nueve universidades. La que ya nombraste es la Universidad de Ghent en Bélgica, el AgroCampus West en Francia, la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania, la Universidad de Eslovak en Agricultura en Eslovaquia, la Universidad de Pisa en Italia y la Universidad de Córdoba en España, en colaboración con la Universidad de Cannes en Vietnam y la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador. Así como la Universidad de Agricultura en Anjing en China y la Universidad en Ciencias Agrícolas en la India y la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. ¿Cómo es eso? Entonces usted va a salir con un diploma que automáticamente queda validado en todos los países y menos en Colombia. Es un consorcio de nueve universidades, incluso creo que pueden ser más porque también hay una universidad en Estados Unidos y una universidad en Ecuador también que participan en el consorcio. Pero el consorcio de las nueve universidades dicta diferentes másteres, dictan tres, cuatro másteres diferentes. El primer máster con el que inició el consorcio, que estaba enmarcado en el programa Erasmus Mundus, fue el máster internacional en desarrollo rural. Pero no todos los estudiantes, vamos a todas las universidades. Se definen líneas y también dependiendo del programa y de la maestría que estés haciendo y de la profundización que quieras hacer, pues vas a diferentes universidades. Pero entonces, ¿tu diploma queda validado de una vez en esos países o cómo es? Se ha validado en los países de las universidades a las que asistí. En la Universidad de Ghent, el Instituto Agrocampus. Bueno, contanos cómo llegas al tema de tu investigación. Bueno, yo al tema llego por una experiencia profesional, con una asociación de víctimas, de desplazados y de víctimas del conflicto. Y tengo un primer acercamiento en ese momento con la situación de los desplazados y de las personas que regresan después a las tierras que han sido despojadas de otra manera. Y de hecho trabajaban en ese tema con ellos, el tema de restitución de derechos, de la autoempleabilidad. Y ahí tuve un primer acercamiento que me parecía un poco violento de personas que contaban historias de la finca del frente que tiene 200 hectáreas, era de mi tío y ahora yo soy jornadero ahí. Y eran historias muy comunes de las personas con las que yo de cierta manera trabajaba. Y ahí me entra esa primera duda de, bueno, fue un fenómeno que pasó, un fenómeno donde se apropiaron tierras que para nadie es un secreto en el país. Pero me empezó a interesar el cambio agrario, o sea, el cambio en la producción agraria. O sea, se te salió lo de agrónomo ahí. Sí, ahí se me salió el agrónomo. Porque me parecía interesante, eran unas comunidades que venían de unas producciones campesinas y que lo que hablábamos y lo que hacíamos en el día a día, daba cuenta de unos tipos de interacciones y veíamos el paisaje, era un paisaje de una ganadería extensiva. Y me cuestionaba mucho el hecho de por qué hacía esas decisiones de ganadería extensiva, bueno, que pueden tener unas implicaciones económicas, que pueden ser rentables o no, pero que de cierta manera, pues, como agrónomo, me parece que es una subutilización de la tierra. Ya para entonces empezar esta conversación con Juan Camilo y con Andrés, hay un primer punto que quiero poner, pues, en esta conversación. El título de tu tesis o de tu trabajo de investigación en inglés contiene la palabra grabin. Grabin como tal significa agarrando, pero grabin es un gerundio. Entonces, si nos vamos a la palabra base, que es grab, grab tiene varias acepciones. Agarrar, arrebatar, apropiarse, y luego en tu tesis utilizas la palabra despojo. ¿Cuál sería la acepción de esta palabra que mejor da cuenta de lo que ha pasado en Colombia de acuerdo con tus hallazgos en tu investigación? Empecemos por Andrés y pues ya Camilo nos aportará. La grabin es un concepto que acuñan unos investigadores internacionales en el 2008 por unas crisis en los commodities internacionales y entonces empiezan unos fenómenos que de hecho se vuelven masivos en la prensa y en círculos académicos de grandes empresas y grandes gobiernos del norte o de países desarrollados comprando tierras extensivas. Ahí se acuña el término land grabin en inglés. Entonces, traducido al español sí sería como agarrar, si lo traducimos literalmente agarrar, arrebatar, pero hay que traducirlo yo creo que en un contexto, en una traducción contextual tal vez, y sería acaparamiento de tierras. Ahora, hay una distinción muy importante acá para mí, creo yo, y desde una manera tanto conceptual y teórica, y es que es muy distinto el despojo al acaparamiento o a la apropiación, a la concentración de tierras, porque el despojo es un fenómeno de desposesión, por el cual se expropia algo del otro, pero no necesariamente va a llevar a una apropiación o a una acumulación posterior. En teoría económica y en teoría política pues ya tienen otras implicaciones que después podemos hablar más profundamente. Pero si hay esa diferencia, yo creo que si ponemos el concepto land grabin a la colombiana, me parece que sería acaparamiento, más que despojo, porque sí, porque el despojo, de hecho el despojo, lo hablamos más profundamente, el despojo es solo una fase de todo el entramado y de todo el acaparamiento final y de lo que sucede finalmente. Nuevamente Andrés, un saludo especial y agradeciéndote. Si es que preparando aquí pues la entrevista que te estamos haciendo, estoy pensando mucho en lo siguiente y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Es que hace poco estaba leyendo al geógrafo Milton Santos, al brasilero, y él hablando un poco sobre estos temas y lo que nos explica de acaparamiento, hay un asunto asociado a lo económico, ¿cierto? Porque es que ese acaparamiento también tiene un proyecto, él no se hace porque sí, se hace porque atrás de eso hay un proyecto productivo. Entonces Milton Santos, al hablar un poco de esto, habla de que no hay claridad de dónde salen estos recursos, estos recursos económicos asociados a estos proyectos que acaparan tierra y luego los convierten en tierras productivas para. Entonces él hace una referencia a como si estos fueran paraísos fiscales, en el sentido de que estas tierras son entre comillas tierras de nadie, porque en el fondo no se sabe de dónde vienen esas inversiones, si son de unos fondos internacionales. Me gustaría como que nos contaras un poco de eso, o sea, ¿quién invierte en esos territorios? ¿Quién es el que finalmente está interesado en acaparar esas tierras? Esa es una pregunta muy interesante, Juan Camilo, porque definitivamente hay diferentes actores que han participado en todo este proceso. Para poner de pronto un poco más en contexto, porque bueno, al menos en el documento lo que trato de hacer es traer desde lo internacional a lo nacional, y ciertamente Colombia es un caso extremo de despojo y de acumulación y apropiación, y coinciden en eso muchos académicos, pero Colombia de cierta manera también tiene muchas diferencias y mucha diversidad en todo este tipo de acaparamiento, y sobre todo en los cambios productivos y en los cambios agrarios que se dan después del acaparamiento y del despojo. Y esos cambios están muy relacionados a los actores, que participaron activamente o pasivamente en estos procesos de despojo y de posterior apropiación. Los mecanismos que utilizan diferentes actores y que utilizaron diferentes coaliciones, porque no solo fue el tema de tener diferentes actores involucrados, sino que hubo coaliciones alrededor de esos actores, hubo objetivos comunes que los llevaron a hacer alianzas, alianzas estratégicas entre ellos, buscando un objetivo común. Y todo esto, también hay que decirlo, y es muy clave, y es la gran diferencia del caso colombiano de despojo y de apropiación y de acaparamiento de tierras a los casos africanos e internacionales, de multinacionales chinas comprando tierras. La gran diferencia es que en Colombia el despojo se vivía en un contexto de guerra, y hubo unas coaliciones iniciales, que fueron unas coaliciones, que hay literatura que lo dicen coercivas, violentas, pero que realmente eran unas coaliciones hechas alrededor de la guerra. Y aquí hubo muchos implicados, diferentes actores, Estado, élites rurales, ganaderos, empresas agroindustriales, el ejército, evidentemente los paramilitares, pero fue diferente en cada región. Entonces eso también, de cierta manera, hace muy difícil consolidar una narrativa, porque tanto el país como los actores y las coaliciones y las dinámicas territoriales del mismo conflicto fueron tan diferentes que todos los diferentes caminos de cambio agrario y de cambio productivo y de cambio en tenencia de la tierra que ocurrieron han sido diferentes. Entonces no hay una narrativa consolidada, que es otra diferencia en casos internacionales. Andrés, y Camilo, en ese sentido es que se planteaba inicialmente en esta conversación la acepción de esa palabra, porque si bien se puede traducir como acaparamiento, pues están las otras acepciones y preguntaba cuál era la mejor acepción para el caso colombiano. Haciendo un mapa conceptual de la tesis de la investigación de Andrés, Andrés me corrige si no lo interpreto bien, tenemos en los pasos un primer paso para el caso colombiano de despojo, luego ese despojo puede tener varias rutas, al final de las varias rutas que puede tomar la tierra despojada va a acumularse, va a haber una acumulación en algún actor, previa intermediación de otro actor y luego de esa acumulación van a haber unos cambios agrarios en la propiedad de la tierra y en el uso de la tierra, con unos efectos económicos, políticos, ecológicos y sociales que aún no se han dimensionado lo suficiente y mirando en las teorías económicas que ya nos dirá Andrés pues es un despojo de los medios de producción pero yo diría que un poco más dramático porque para muchos no eran sólo medios de producción en el sentido capitalista sino medios de vida, o sea, los medios de subsistencia del día al día. Entonces, en Colombia la historia ha sido como así, no se empieza como un acaparamiento como esta boom que hubo en los años 90 de mucha inversión extranjera en los países subdesarrollados comprando tierras y desplazando a la gente pero comprándolas. Digamos que en el fondo la legalización de tierras en Colombia muy promovida por el Acuerdo de La Habana es ingresar las tierras de campesinos, etcétera, la legalización de títulos, etcétera, es que puedan entrar a un mercado de tierras y puedan entonces, sí, ser objeto de acaparamiento por alguien con el suficiente capital ya sea nacional o extranjero para hacerlo. Pero aquí Grapp yo creo que tiene una connotación que tiene para el caso colombiano varias acepciones desde el acaparamiento que se puede hacer vía legal, ¿cierto? Hasta el despojo violento y entonces Grapp viene aquí tener un significado muy amplio para el caso colombiano. Bueno, profe, porque tocas varios temas muy interesantes. Lo primero es que sí, en definitiva hay un patrón en todos los casos colombianos de abandono o despojo entonces básicamente resumido el conflicto se intensifica entre dos actores la población sale por miedo y ese se da al abandono y ahí vienen mecanismos de despojo que hay diferentes entonces pueden venir intermediarios terceros a negociar las tierras con los campesinos una vez las han abandonado hay por ejemplo los casos de Montes de María donde intermediarios se intercedieron por ciertos grupos económicos para comprar tierras o habían otros mecanismos de amenazas directas donde ciertas personas que no abandonaban la tierra sino que se quedaban pues eran intimidados directamente por los paramilitares para que vendieran ciertas tierras lo que sí hay que decir es que en ese momento en que sucede todo este fenómeno del abandono y el despojo a mí me parece muy interesante el informe que hacen a la Comisión de la Verdad que hace la Comisión Interesclesial de Justicia y Paz con la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Forjando Futuros hacen un informe en el 2019 sobre el conflicto armado y el despojo de tierras en Urabá y ellos lo dividen en cuatro interrumpo un dato precisamente el gerente de la Agencia Nacional de Tierras es el director de Forjando Futuros lo nombraron ayer muy buena noticia me parece bueno siguiendo ellos dividen todo el proceso en cuatro etapas una etapa de abandono y una etapa de despojo y este despojo como les decía pues tuvo estos mecanismos de terceros o mecanismos de parros militares haciendo cohesión y amenazando directamente a los campesinos para vender y ya hay diferentes rutas de acumulación que van a depender de las coaliciones y que van a depender también de los tipos de actores que participaron en esas coaliciones como lo has dicho y como lo has dicho muy bien profesor entonces ya esas rutas han llevado a diferentes cambios productivos a diferentes usos de la tierra a diferentes formas de tenencia y de relacionamiento ahora me parece muy interesante lo que decías que es un despojo porque es la expropiación de los medios de subsistencia pues básicamente eso es la capitalización de los medios de subsistencia eso es incluso una de las dos características que hacen que el fenómeno del despojo y del acaparamiento sea un fenómeno por el cual se trata de desarrollar ciertos modelos de desarrollo y de ciertos modelos de producción agrícola sobre todo de producción enmarcada en modelos dominados o marcados por el mercado definidos por el mercado esa es una de las características la capitalización y eso es lo que sucede cuando se le expropia a los medios que para el campesino es un medio de subsistencia para el nuevo propietario es un medio de producción ahí podemos después podemos volver sobre este punto porque una de las conclusiones y una de las discusiones que yo sostengo es que no es dentro de él estrictamente dentro de la teoría marxista ciertas de estas personas que quedaron con la tierra y que hicieron unos cambios de uso no usan la tierra como un factor de producción sino que lo usan como un factor de acumulación pero eso puede ser una discusión posterior y lo que me parece interesante también es que si este fenómeno ya en el despojo hubo unos mecanismos también muy puntuales para tratar de legalizar estas tierras y hay una investigación muy interesante me parece que es Gutiérrez no es Gómez es unos actores Gómez sostiene que la relación entre la apropiación de tierras y el acaparamiento de tierras en Colombia no está tan relacionada con la intensidad del conflicto sino con las zonas donde había déficit para formalizar las tierras básicamente estas eran zonas de colonización y es lo que pasó en muchas partes zonas de colonización con bajas y con baja formalización donde las personas aún estaban en procesos con el INCORA para el momento pues fueron blancos fáciles para hacer leguleyas y para hacer maniobras en las notarías y en las oficinas de registro locales que permitieron posteriormente la legalización de un montón de predios y la incorporación incluso a los mercados de tierras y para finalizar esa idea pues básicamente eso es lo que sucede también con el despojo se capitaliza la tierra se lleva a un mercado de tierras y después hay un profesor él es colombiano pero creo que es profesor en Francia que trabaja mucho este tema y sacó un libro hace poco se llama allá el despojo y él incluso sostiene que la restitución de tierras lo que hace es simplemente una estrategia más neoliberal para que las tierras que se han restituido puedan entrar al mercado de tierras y los grandes propietarios que las habían despojado las vuelvan y las compren como pasa con las grandes industrias palmeras en ciertas zonas del país entonces de cierta manera uno ve todo ese panorama y si es de pronto una estrategia para implementar unos cambios sobre todo productivos y de uso de la tierra y sobre todo de cómo se organizan las comunidades y cómo producen que el monte me gusta andres bueno ya que nos nos tocas un poco también el tema del conflicto y dadas las características de Colombia pues uno esperaría en cierta medida usted en la tesis lógicamente lo trae el tema del conflicto y el narcotráfico como una característica particular que ayuda a entender muchas cosas en Colombia sin embargo escuchándote pensando un poco al respecto igual eso tiene unas similitudes ¿cierto? hay como unas características asociadas a ese land grabbing que dejando un poco de lado lo del conflicto nuestro tan particular y del narcotráfico pues que uno podría explicar de pronto similitudes inclusive en el caso colombiano con otros países pues como para entender un poco más ese contexto ese contexto mundial de por qué se dio por qué por qué hay ese movimiento tan grande de entender eso a partir de 2008 que ha pasado por ejemplo en los otros países y también es un tema de falta de institucionalidad en esos territorios rurales donde se está presentando me gustaría como que nos colocaras un poco más en ese contexto mundial de ese land grabbing eso es muy interesante porque si ha habido en Colombia incluso han habido investigaciones anteriores de land grabbing pero a nivel internacional el concepto y la investigación y la metodología ha mutado mucho porque inicialmente empezó como más como un tema activista como están despojando tierras de tribus aborígenes en África y tuvo un primer boom y pues se fue evolucionando y ha cambiado mucho la definición el concepto incluso va a hablarse del green grabbing o de la apropiación de tierras para proyectos de conservación o está el green grabbing que también es la apropiación de germoplasma del tipo de recursos genéticos la apropiación de recursos entonces este concepto de land grabbing de hecho pues se ha expandido mucho se ha expandido demasiado y tiene diferentes connotaciones tiene diferentes nuevas metodologías pero a nivel internacional lo que pasa con el cepan de apropiación de tierras que tiene el boom en el 2008 con la crisis de commodities y muchos commodities se fueron al precio internacional se fueron al suelo y muchas empresas hay muchas empresas no muchos gobiernos ricos ricos en dinero pero pobres en recursos empezaron a comprar tierras para producir básicamente cereales cereales que pudieran utilizar en comida o pudieran utilizar en energía internacionalmente eso fue lo que ha pasado principalmente los actores a nivel internacional han sido evidentemente los campesinos y las personas que han sido despojadas pero básicamente gobiernos internacionales los mismos gobiernos nacionales que han sido auspiciadores que han ayudado en estas evasiones que han ayudado a expropiar a las personas y gobiernos internacionales y grandes empresas como gobiernos árabes el gobierno chino eso ha pasado internacionalmente en países como Ghana Etiopía Filipinas Indonesia Indonesia pasa demasiado Indonesia creo que es el país con mayor hectáreas de langrave internacional Brasil Brasil en Brasil pero entonces las acepciones latinoamericanas porque el contexto latino como bien lo decía Juan Camilo el contexto latino de cierta manera no sigue de cierta manera sigue la teoría internacional y sigue esa lógica internacional pero tiene nuevas connotaciones y es que en Latinoamérica empezando hay una ya no es ese interrelacionamiento de un actor rico del norte con un actor del sur sino que son alianzas incluso intrarregionales entre empresas argentinas brasileñas chilenas pasa con el aguacate un montón de empresas chilenas compran tierras para aguacate y de cierta manera pues también son fenómenos de langrave y la otra excepción que tiene Latinoamérica es la entrada de capitales ilegales como el capital del narcotráfico y eso puede tener diferentes motivaciones diferentes objetivos y uno de esos como le decía Juan Camilo anteriormente puede ser el lavado de dinero es fácil lavar dinero comprando tierra pero también puede ser temas de logística también puede ser temas de producción también pueden suceder y eso básicamente a Latinoamérica esas son las dos diferencias y en Colombia lo que difiere es que sucede en un contexto de guerra y sucede en un contexto también con muchos huecos legales en el tema de la tenencia de la formalización de la tierra ahí Andrés pienso en lo siguiente digamos que a mí unas generaciones mayores a ustedes se me dificulta seguir la cantidad de conceptos que van surgiendo ¿cierto? como este lab grabbing en el contexto internacional uno podría decir está sucediendo en el departamento del Quindío donde las dos terceras partes en este momento de ese departamento está en aguacate pero un aguacate que cerca el territorio interrumpe las vías de comunicación de la gente se apropia el agua y cierra literalmente el territorio en Antioquia aún no pasa eso porque la producción de aguacate se da en un contexto de agricultura todavía diversificada y no hay esa dimensión territorial de lo que pasa en el Quindío para nosotros eso es muy claro y eso también sucedía con el banano con la palma eran unos inversionistas ¿cierto? digamos como se dice de buena fe pero que producían ese impacto y el concepto que allí primaba era el concepto de economía de enclave o sea economías extractivas de recursos y de la riqueza generada de los territorios donde se ubicaban y dejaban empobrecida en todo sentido en recursos naturales y en economía a estas regiones en tu documento de la investigación citas por ejemplo que 170 documentos publicados identifican que sólo el 3% reporta impactos o ingresos positivos mientras que el 60% de los casos reportan ingresos negativos ¿cierto? entonces uno inmediatamente economía de enclave pero cuando se empieza a mezclar con este otro fenómeno que sucede en Colombia que es el abandono forzado en algunos casos y luego el despojo etcétera o directamente la agresión violenta incluyendo la muerte el asesinato de la gente que ocupa esas fincas eso como que para uno no cabe en este contexto que se explica en el concepto de landgraven a nivel internacional eso es otra cosa que después conlleve a esos cambios de uso de la tierra y a otra economía es una situación entonces quería como que a veces no es fácil seguirle la trayectoria a estos conceptos por las realidades que vivimos ¿no? Sí no es yo creo que no es fácil ni más cuando interiorizamos ciertas realidades y a veces incluso se vuelve cotidiano yo creo pero sí creo que el caso colombiano profe en definitiva es distinto de otros casos internacionales esto ha sido probado porque pues está permeado por un conflicto sería interesante tener otros tipos de casos no sé en África lo que pueda pasar en la República del Congo o lo que haya pasado en Centroamérica también durante las guerras civiles por ejemplo en Honduras me parece que haya pasado también temas de apropiación porque de cierta manera todas las guerras civiles impactan la producción agraria impactan y uno de los principales impactos de la apropiación es a la agricultura y a disminuir de cierta manera la producción de agricultura en Colombia pues eso no ha pasado en Colombia hemos estado en un conflicto de 60 años y la agricultura sigue creciendo en aporte al PIB y eso ahora internacionalmente uno lo que decía sobre a mí lo que me parecía que importante también en la concepción de Landgravin es que el fondo de este tipo de temas es la imposición de un sistema productivo comercial de un sistema productivo en la agricultura sobre todo industrial que es a lo que lleva entonces toda la literatura internacional si habla sobre eso sobre la apropiación para el direccionamiento de esos recursos hacia un tipo de producción de agricultura industrial de una producción productivista entonces ahí ya lo interesante es esos cambios de otro tipo de producciones de producciones campesinas o de producciones de minifundios hacia estos tipos de agriculturas industriales entonces no sé si me parece no sé desconozco de pronto el Quindío un poco pero no sé si toda la tierra de Guajate del Quindío sea de extranjeros o de una sola persona o sea un solo acaparamiento pues si haya una concentración de la tierra pero básicamente eso es lo que habla es de primero concentrar el factor productivo que sería la tierra y segundo cambiar esa tierra hacia modelos intensivos hacia modelos de producción realmente intensiva eso es creo que el concepto principal bueno hemos llegado al final de esta primera entrega del programa Agro Campus hoy dedicado a conversar sobre el despojo de tierras en Colombia mecanismos intencionalidades y resistencias este primer programa fue una introducción al tema los esperamos entre ocho días para continuar y agradecemos a Andrés y a Juan Camilo por aceptar nuestras invitaciones y esperamos que nos acompañen dentro de ocho días Andrés Camilo pues despedámonos y los esperamos entre ocho días Bueno, no muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado Bueno, nuevamente muchas gracias y espero pues poderlos acompañar en el próximo programa también en este tema tan interesante Una feliz noche de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales ruralidad y producción agraria Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad